Música Estaba viendo como bailaba mi hermana Viendo a mi hermana bailando En clase de tap Clase de tap Y como yo la veo estudiar Pues quiero bailar Quiero bailar Un día deciden hoy la clase Y sus zapatos para el tap Me los pongo así Les puse adentro un calcetín Y así por fin Lo conseguí Puedo bailar Puedo bailar Y desde entonces me metí Me bailarí Y en eso seguí ¡Oh, gracias a ti! ¡Gorda y feliz! ¡Puedo bailar! ¡Claro que sí! ¡Puedo bailar! ¡Puedo bailar! Gracias por ver el video.